hola mis amigos mi familia mi gente como están mi gana les saluda aquí que compartiendo un día con mi mamá y mi hijo este hicimos un pequeño videíto lo que hemos hecho durante todo este día espero le guste y adelante que lo disfrute aquí está por ti aquí está lo que le decía yo la vive viscaliber por usted está preguntando los suscriptores ay gracias porque se acuerdan de mí aquí está sinfredo les deseo un feliz fin de semana y este que vayan a la playa y ahora está bonito para ir a la playa ay se me sopa abajo bien como ella verdad no es otro niño que está a dieta también estoy nervioso es que esperar de partida mi plato que es un cheeseburger ella me comí la mitad aquí fue yo es de papas fritas este es de papas al cuadrado este es papas al cuadrado hay que probar la nueva combinación papas fritas con macotera y esto tiene arroz de este integral brócoli pollo queso cebolla y el biscuit si siempre va diciendo ay amigo aquí voy como la chincha quemada como un pescado como un camarón voy saliendo con una temperatura que me están asando a 100 grados quizás y con el sentimiento que el poquito café que quería lo dejé se me olvidó ni idea hijo ya entramos de comer a mi mamá y ahora vamos a ver a dejar a mi hijo para que vea el partido es la final de la Champions es la final de la Champions del Real Madrid ay sangre Jesucristo son los nervios que te atacan este día ya mi madre dice que no aguanta el sueño anda cansada porque ha comido mucho si en la mañana se comió la mitad de un parque metiendo un panquee con plátano y yo aquí atrás del carro ya cabeceando la como dicen vigilando a los que van al frente cabeceando todavía vigilando y ya te estás dormiendo y está bien templada vamos a ver hermano aquí ve como va como la gata de tía Serena con el estómago bien templado y el otro nervioso porque soy del Barça no el Madrid ay mi señor con el mar del carro ese es así que lo vamos a hacer pues y como que ya comenzó a llover hijo deberías de quitar ese sticker de la... sí es prohibido andarlo así muchacho yo andarlo yo sí pero vos andas aquí no importa yo ando yo solo con esas cosas ahí sí claro este es el pelo naturalmente peinado verdad ay que bobo y del... muy chulo mira que botonas están cayendo ya comenzando a llover pero por una parte mejor porque esto está tremendo el calor venimos de almorzar y yo creo que... yo creo que ya vamos como una... como digo yo como una chinchita ya vamos rodando nosotros de tanto que hemos comido un día de esto va a ser más fácil que no brinques a que no se en la puerta si y se me olvidó la dieta ay bendito que es lo que quiere mi hijo Luis ahora? fresa ay mi rey divino siempre como que tú ya eres un... como se dice... un loca... que te digo que es grande mira que tengo un como localizado que sabe donde ando y siempre me manda el mandado pero yo lo quiero a mi hijo ya ay bendito hasta algún día si Dios nos favorece y nos presta vida y nos da salud para que trabajemos si jardín yo con la alergia cada vez que le gusta a mi hijo por jardín todo pero cuesta un ojo de la cara bueno a mi pues hay gente que puede que la tiene pues que la goce y la disfrute y que Dios se la bendiga si san juan se la dio que es que que nuestro Dios se la bendiga como esta de maltratado eh en el que esta maltratado osea que no esta habitada si esta habitada lo que pasa es que la casa es grande y mantener una propiedad como dice el hermano Salvador Cosme no estas a gusto con la casa que tu tenes darle gracias al señor que tenes donde vivir porque hay otras personas no tienen y eso es cierto muy cierto gracias a Dios que tenemos salud que comemos todas las casas son lindas pero no tiene que darle gracias por lo que tiene no por lo que no tiene porque entonces vamos a estar amargados dando siempre quejándonos lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos me chumbo luna ella la vengo de comer con mi mamá y ella mira lo que me encontré aquí para que lo pongan en Facebook mira mi hijo David que fueron de pesca mi esposo ya quiero ver el chimbolo que es acá pero mira ese como esta cuantas libras crees que pesa es es de la gran cabeza que traia le digo yo que yo me la voy a llevar la cabeza hasta lo cubre ahí todo y le echo adobo ahí también ya no le voy a dar adobo espérale voy a ponerle la cabeza para la cabeza para tomarle una foto a ver que Fernando me la puedes partir por mitad o la cabeza si ponerle la cabeza para ponerle así tomale una foto me la voy a llevar para la foto que esta pesando eso? unas 10 libras oh ma oh ma como que pesa mano estamos en el patio esto que van a comer el pescado el chimbolito que es una carpa una carpa pero no es de circo si y todo el papel aluminio van a estar para envolverlo ay que Dios si hay que aprovechar y darle gusto pues y puedes gustar y luego de tripas también de estas que palabritas es esas ya ay ay madre ya te vas a llenar de pescado si salí huyendo de ahi hija mía ay 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 vale la pena mira Marisa y vamos a comprar un heladito va, 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 ahí está el matafasión para vos, va, aquí está el matafasión es para mí este tenés que ponerse a la playa, mira wow este, mira, 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 mira espera, te puedes quitarte, que quiero que vean a mi mamá es lo que le gusta de ella, andar de compras mirando, sopa aquí va aquí preparándonos para la boda real, nosotros también, no sé cuándo va a ser, pero bueno mira, para que lo guste pura bruja, no, 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 no ay, Dios mío, le trabó en la peluca el precio le queda adelante ya, quiero ver vos no, 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 este mejor, mira, ve el de blanco mira este este rosadito que bonito solo le falta aquí para que no le expliquen las vistas madre mira como me queda mi pues entonces miren ay dios ya está lista ya también para la boda real no este para la boda real sería otro aquí está la Dolores Nui no, no es con esta ese es bonito para vaquera ve Dolores vaquera ve no, no, no probate este pero es que te parece que no necesitas los jeans ya necesitas el caballo no se queda así no son los mosquiteros ya adiós mosquitos me regreso a casa con mi madre ya el primer día me mandaba en la calle todo el día espero les guste este video compartanlo denme like hasta la próxima yo me lo pendía no tomamos video aquí estoy en una tienda estoy comprando cosas para hacer una receta vean lo cuanto me cuesta una lata solo la pura nata hay unas pequeñas para nuestras leches vean vean aquí están las frutas como para cuando ustedes hacen a los cheesecakes hay de todo aquí encontramos en esta tienda de todo lo que queramos estamos buscando la manteca para hacer una torta pero cuando la grande me cuesta $5.99 y la pequeña me cuesta $2.99 voy a llevar la pequeña porque la grande es mucho señalizan las cajitas de la receta de mi hijo lo vi pero podemos de todas estas de todas estas cajitas que están acá pero no es donde tenemos que buscar las que son para tortas para pastel esto es lo de esta marca hay acá si aquí están los adornos para los pasteles pero vean cuánto cuesta bueno no es lo de esta marca no es lo de esta marca no es lo de esta marca